Ahí se cae, como se dio cuenta que me le caño, yo lo veo mirando como es bueno. Ah, él saca la planta y vuelve a la tira y va hacia arriba. Mira, como que el vino sale. Y el maje de aquí, escucha, ahí ya te... A ver, tengo el video. Eso lo escribí en el programa. A esto le caen las almendras de ruedas. Es fácil la tira enseguida. Muy bien. Muy bien. Muy fruto. Bruto del todo, rico. Aquí está. Voy a mirar que había una cama. No, y cuantos de gente no había devuelto. Le hubiera ganado más la, 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 la que, la, 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 el bebé, los regalos y los empecitos. Lo empaja, lo honrado. Y como prueba de huellas y eso, ya ahí se perdió. Y ya, vamos a ver. Gracias.